Detrás de una mujer hay un pueblo Detrás de un pueblo hay una identidad En sus entrañas gesta el futuro Nos queda defender a lo más puro Resistiendo hace más de cinco siglos Los ataques del colonizador Poniendo como escudo sus sentidos Su fuerza, su latido y su valor Viven, huichis, llamanas y guaraníes Libres, ondas, mapuches y cachaquíes Vuelven, tomas, matacos, comes, chingones Luchan, cuerpes, viaguitas, anabirones Surca madre tierra en nuestra carne una vez más La esperanza que vendrá Espíritu libre indígena que va Espíritu libre indígena que va